Muy buenas a todos gente, estamos otra vez aquí en Metal Gear Rising Revenge, estamos aquí, el último capítulo lo dejamos justamente aquí, para abrir el ascensor, que ya dijimos que en el otro capítulo está ahí la gente ahí esperando, y no vamos a hacer que nos esperen más, si no vamos a darle al botón, y vamos a testar, para que se abra la puerta, ah, pero no está aquí, está ahí atrás, que timo, ah, vale, yo me acuerdo de esta zona, vale, vamos a esperar, si se queda ahí, se da la vuelta, vale, si se queda ahí, se da la vuelta, y después vamos a ir por un sitio, para desbloquear una cosita, que está aquí mismo, vale, ahí está, ya está, uno menos, quedan 27, porque me ha dado la gana de seguir ese duro, vale, otro menos, a ver si no me han visto, a ver si podemos cortar la manita, si, le hemos cortado bien la manita, hay que pegarle la manita en lo, como en la zona blanca de la manita, que yo siempre le cortaba lo que es el brazo, para que no lo dañe la mano, pero no, no era así, mira, esta es la zona secreta, un poquito secreta, que está aquí, que esto en verdad nadie va a venir aquí, para coger un beso de vida, a ver, a ver, ahí está, y te sube bastante, porque estuvo ahí dentro y no va a ir, tú vas 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 a ir, y ahí arriba había algo, si, como los monos, para delante, es un mirajo, bueno, como los monos, es un avión de cabra, hmmm, algur, la de los células de reparación, aquí había, si, un misil, y aquí nos vamos a ir, ah si, esto es de los censores, esto es gracioso, así siempre la misma combinación de botones en el Raider, para abrir, para archivar las cosas, claro, porque antes tengo que poner a mi invasión nevada, por eso tengo que poner a mi invasión nevada, como has probado, y los cortaditos por la mitad, y el tonto está disparando, pero a mi no me vale, bueno, nos vamos a ir, que se nunde, que se nunde. Bueno, tenemos que ponerme serio, no? ah no puedo, no puedo ponerme serio, falta un punto para ponerme serio. Ahora si no puedo ponerme serio. ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos, mira! ¡Espeto fobia! ¡Espeto fobia! ¡Espeto fobia! ¡Espeto fobia! ¡Puede ser! ¡No! ¡Será lo bicho esto con patas! Igual es para hacer alguna especie de la... ¡Harto! ¡O algo sin raro! ¡O algo sin raro! Supongo ¡Oh! ¡Los amigos están llegando! ¡No! ¡Ah! ¡Eje! ¡Kalil contraataque! ¡La bomba no ha explotado! ¡Jaja! ¡Me he librado de las cosas! Porque esta vez la animación... ¡Y ya está! ¡Otro cortito! ¡Creo que si corta en pedacitos el enemigo tiene más punto! ¡Pero! ¡Me da igual! ¡No es un balón! ¡No! ¡Me gusta más corte! ¡Es que mola más! ¡Hacedle un corte! ¡Y cortarlo en la mitad! ¡Que hacedlo muchos cachitos! ¡A mi mola más! ¡A la verdad! ¡Oh! ¡Mira! ¡Un chucho de esto! ¡Como nuestro colega! ¡No! ¡Ya está! ¡Mira! ¡Nos vemos! ¡Túsa! ¡Túsa! ¿Sabes lo que dice cuando lo coge? ¡Yo siempre digo! ¡Túsa! ¡Ya está! Y si, todo es así. A él si que lo partió demasiado la mitad. No ha cogido su célula de energía. Que esto es fácil. ¡Oh Dios mío! Tengo que saltar. Tengo que saltar. El enemigo no puede tomar mucho más que esto. ¡Vamos a la plataforma de JCP! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Vamos a la pelota de esta! ¡Sí! Un poco de ganecillo. ¡A la mierda! Es que había una técnica que no hablaba, pero no sé cómo hacerla. No acuerdo. Ahora sí. Ahora sí. Seguridad de las altas flores de los elevadores. ¡Vamos a los servidores de aquí! ¡Vamos a ellos! ¡Vamos a ellos! ¡A de todas las Datas flores de ahí! Luego vamos a entrar. Ahora sí. ¡Vamos a ellos! No, vamos a entrar. Tenemos que robarle a mi virgen. Ya esta? Ya esta. Casi igual que... Es que ahora es donde hemos venido. Tienes el mismo diseño. Ah, aquí esta. No hemos podido cortarlo por la mitad de verdad. Pero no pasa nada. Hemos cogido algo... No me acuerdo. No me acuerdo. Igual no tengo ni compras. Digo que hacía... Como que deba golteras raras. No me acuerdo. Si la veo, sé cuál es. Si no... Sí, según lo que tengo aquí. ¿Qué esperaba encontrar? Si hay que entrenar a VR, supongo que no se vea como tu departamento de IT típico. De verdad. La mayoría de ellas será ocupada por unidades de apoyo de vida. Para alimentar el oxígeno y nutrición a los cerebros que están instalados, ¿sabes? Ellos también necesitarían un servidor para alimentarles los datos de la VR, pero en términos de estructura... Es realmente más de cerebros de cerebros y mantenimiento que un servidor de cerebros. Pero no te preocupes, se hace un eufemismo conveniente para lo que realmente están haciendo allí. Sí. Como los agentes de la CIA, donde trabajan ellos como, la compañía. Sí. ¿Sabes? Algo así no debería arruzar las dudas de los agentes de la gente que se escucha. Y estoy seguro que aquellos que están complicados en esta operación se sienten mejor no llamar a la VR de entrenamiento. Incluso algo tan simple como el nombre puede ayudar a uno a ignorar la verdad de lo que están haciendo. Es realmente fascinante cómo funciona el cerebro humano. Así que este... cualquier lugar. Esa es la que el Sundowner está esperando, ¿verdad? Si quiere una lucha, me deseo que él pudiera seguirlo. Él no parecía el tipo de correr y esconderlo. Bueno, él está en cargo de seguridad, pero supongo que esto no es acerca de negocios. Si tuviera que supongar, diría que él está jugando con ti, te atendiendo, quizás. Y lo que sea que está haciendo, no cambiará lo que va a suceder una vez que finalmente me encuentro con él. Y este juego, en verdad, a diferencia de que otro juego, la espada no flota. ¿Ves? Tiene un... una cosa ahí en medio, ¿lo ves? Que la coge, no como el otro juego que tiene... en la espalda... bueno, las armas en la espalda, que siempre flotan. Aquí no. Es una tontería, pero yo me fijo en eso. Vamos a cortar la cajita. Una experiencia rara. Y hemos desbloqueado la puerta... Que siempre hace la misma combinación de botones. Oh! La Mistral Imposter! Ah! Ah, vale, ahora aquí he luchado contra los colegas. Ah, vale, ahora aquí he luchado contra los colegas. Eh, je! ¡Veje! Ahora tenemos que despoluchar contra el Munson. con este extraño. ¡No! ¡No me dejan hacer la técnica que yo quiero! Si os doy cuenta de un chiquita que cuando luchamos contra el jefe... ¡Baja! ¡No me dejan! ¡No me dejan! ¡Yi, yi, yi, yi! A ver, a ver... No, no... ¡Ha perdido vista! ¡Vamos! ¡Está muerta! Ahora creo que he luchado contra el otro Creo... No estoy seguro Es posible haber hecho contra el clon Bueno, si se paga el control, no debería causar problemas para ti, ¿sí? ¡Ojo! Que no me ponga donde la cámara está cerca y no veo ¡Ah! ¡Eh, mierda! Voy a poner la cámara ahí ¡Ok! No me deja, a ver... ¡Gracias! ¡Hejejeje! ¡Hejeje! No, 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 no. ¡No! ¡Ah! ¡No ha dado al inventario! ¡Oh! ¡Que no he dado al inventario! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Que daba al inventario y no salía! ¡Ahí está! ¡Se muera ya! Y como ya no hemos luchado con más jefe, pues ya no salen más jefe. Obviamente. y se abre la puerta. Aquí tenemos una charla contra el enemigo. Compañe. Lo haciendo en práctica, pero no confusas, no confusas. Directo hacia el cerebro. Es como un sueño. Bueno, quizás un sueño es la palabra equivocada. Pueden matar algunos P.O.W.s, algunos civiles, hehehehe. Se han disfrutado, nos damos a los centros de plenitud. Los centros de plenitud. Los centros de plenitud. se han brindle un nuevo cuerpo como un presente. Otra cosa que tienes en común. Me lo elegí. Los niños, hijo de mierda. Los niños sonidos. Los niños son la naturaleza. Solo pierden la touch con ellos y los niños que tienen más viejo. Empiegan a pensar que saben lo que es justo y lo que es. Eso es malo. Un crimen de guerra. Un crimen de guerra. Un crimen de conducta. Un crimen de guerra. Podrán de molde. Manipulándome a hacer todas las cosas de atrocidades. Y hay nada como una buena atrocidad para mantener la guerra en la guerra. Por eso estoy en el caso de ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo pierdas esta vez! ¡Suscríbete al canal! 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 El tiempo, lentamente y doloroso. Como dije, los niños son coolos, Jack. Seguí lo malo de este enfrentamiento son... ...un helicóptero, en verdad. Que tránsito por culo. No, mierda. ¡No! ¡No! He pegado bien. ¡No! Vale. Que me he pegado a la mierda esta. Algo así. Ahora parto este. Y parto este. Y ahora sí. Ah, es que no lo veo. Aún bien cuando hace. Vamos a cortar este. Y este. No me deja. No me deja. Aperto en el combo bueno. ¡Aaah! Echernos por estiguetas. Yale. Ata. Ahora sí. Sin tus paneles mierdosos. Ok, ahora es peligro No está muerto A ver un regalito A ver un regalito No puedo disparar ni cortar nada Estoy reventadísimo perdido Y no veo bien Aquí además quedó humo Por todos lados No puedo disparar ni cortar nada No puedo botar nada No puedo disparar ni cortar nada ¡A la mierda el helicóptero! ¡A la mierda el helicóptero! ¡Y ahora vienes tú! ¡Los con las manos abiertas diciendo! ¡Cutme! ¡Cutme! ¡Cutme un perro ahí! ¡Un cachito abiercioso! ¿De qué se ha caído diciendo eso? ¡Cutme! ¡Cutme! ¡Ya tienes whisky para gatos! ¡Para el perrito! ¡Para el whisky de gatos! ¡Para el whisky de gatos! ¡Y el perro que tengo aquí es metálico! ¡Ya! ¡Para el whisky de gatos! ¡Ya! ¡Cutme! ¿Qué pasa en 3 horas? Él... lanzará... la operación... ¡Takumathe! ¡Oh! ¡Estoy fuerte! ¡Ya he dicho mucho! ¡Tengo un objetivo... para hacer! ¡¿Por qué sobo a mi bien?! ¡B para derrotar! ¡Azajído! ¡Ech Ahh! ¡Oh! ¡No! ¡Para lo que's ideal! ¡Sankto! ¡Vamos a ti ahora! ¡Sale! Rydin, aquí. Yo he tomado Marshal HQ. ¡Ya, ya! Yo he just entrado dentro de la airspace. Voy a estar ahí pronto. ¡Huera! Rydin. ¿Qué dijo Sun Downer? Lo sé. Nada que llegue a 9-11 no puede ser bueno. Y en tres horas, quizás menos. Incluso que MAC-2 no podía llegar allí. Si él era serio, eso es más de 4,000 kilómetros. 4500. Entonces, lo que sea que sea, no está sucediendo en la tierra americana. Si se va a bajar la demanda de PMC, tiene que ser un lugar político. Un guerra civil o un guerra civil en un región estable no habría un efecto domino. Y ellos querían que haya un super poder. No. ¿Qué? El presidente. Él está en camino a Pakistán. Si algo le ocurre allí... ¡Oh, mierda! La guerra en terror part 2. Contacta el ejército. Los ejércitos oficiales se quedan desde México. Los ejércitos oficiales se quedan desde México. Los ejércitos oficiales se quedan demasiado largo. Además, ¿qué es nuestra prueba? ¿Quién va a creer en nosotros sobre los martianos mundiales? Entonces, tenemos que llegar primero. ¡Niabas Mujna! ¡Imposible! Es el otro lado del planeta. Incluso si estuvimos en el terreno más rápido rápido ahora mismo, no está tan cerca. Espérate. No es un ejército que necesitamos. ¿Cortney? Un RLV lo haría con tiempo para gastar. Es... Mach 23 si hablamos de una atmósfera. 17.650 kilómetros por hora. ¡Sí! ¡Eso haría que a Pakistán de menos de media hora! Exacto. Contacto, Solace. 28.000 kilómetros por hora. ¡Madre mía! Pero eso lo veremos en el siguiente capítulo. Porque esto ya ha acabado. Y ya que ha acabado, pues ya... Como siempre, pues ha terminado. Y nos da... No el logro. Sino... Es... ¿No? Cuerpo enojado de Sivre. Esto, la katana de Bloodbust. Que digamos... Bueno, la katana de Tenazas. Que es lo que tenía el jefe anterior. Y... Pues con esto... Creo que lo vamos a ir dejando hasta el siguiente capítulo. Que creo que en el siguiente capítulo tenemos que luchar contra San. Si no me equivoco. Pues lo dicho, que nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego! Adiós.